Son caras viejas en nuevos lugares, en nuevas franquicias, nuevos equipos. El que más a mí me llama la atención y que quiero compartir contigo y con los demás es el caso de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, across the world, ha mejorado en todos los números. Y yo fui uno de los que en un momento dado, no es que dudé de su capacidad, porque obviamente su capacidad ofensiva y su capacidad atlética, él es un excelente jugador, no tenía duda de eso. Pero tenía duda de cómo Cleveland iba a envolverlo dentro de todo cuando tiene un Darius Garland que estaba en ascenso, pero bien, bien heavy, y tiene un Jared Allen que es All-Star. O sea, cómo iba a caer, pero mano, ha caído como anillo al dedo y está jugando un baloncesto espectacular. Cuéntame acerca de Donovan Mitchell y realmente si te sorprende el cómo está luciendo. La realidad es que me sorprende y tiene que sorprender a muchas personas. Primero, si tú recuerdas, no sé si fue el año pasado, creo que fue el año pasado, Shaquille como que en una entrevista se lo dijo, como que tú puedes ser mejor y no estás haciendo suficiente y ara y ara. Si ustedes vuelven y recuerdan, como todo buen jugador en la liga, siempre cuando usted entra a la liga le dicen, este chamaco se parece a este chamaco. Y siempre Donovan Mitchell fue la comparación a Dewey. Pero el año pasado el tipo se convirtió en un jumper, o sea, un jump shot, en vez de un tipo que atacaba y penetraba. Y la gente empezaba... El crash mentality que tenía también. Y entonces la gente empezaba a decir como que, espérate, este tipo no es Dewey, este tipo lo que hace es tirar jumpitas y qué sé yo, y el tipo no está atacando el carácter. Tenga en mente que Donovan Mitchell oficialmente lo que mide es 6-1. Y entonces... Y no tan solo mide 6-1, que los donqueos queda... Que los donqueos... No, el tipo es un atleta, un freak. Así que, para mí, a mí me sorprende lo que está haciendo. Para que usted tenga 31 puntos por juego, 4 rebotes, 6 asistencias. Un equipo que solamente ha perdido 2 juegos en toda la temporada, está en segundo lugar actualmente. Sabíamos que iba a ese equipo a mejorar mucho. Pero lo que Donovan Mitchell está haciendo es... Muy impresionante. Sabíamos que era un jugador bueno, pero está jugando por encima a lo que llegó a demostrar en Utah. Exactamente. Y era un número impresionante. Impresionante. Pero ahora está poniendo... Está cargando un equipo joven, con mucho talento. Un equipo bien grande. Para mí, en estatura, tienen... Sí. Mowgli. No, el equipo es gigantesco. Se ganaron a los Celtics dos veces ya, porque no es que han tenido Cupcake este juego. Y, mano, me impresiona mucho lo que está haciendo. Me gusta lo que ha logrado compenetrar ese equipo y lo que está logrando con Garland. Overall es un equipo bien sólido, que los teníamos en los playoffs, no tanto como segundo, porque es obvio decir que no lo teníamos tanto como segundo. Sí, sí. Pero unos números muy buenos y me impresiona. Me impresiona lo que está haciendo hasta ahora. A mí, cuando tú hablas de que se confirmó que medía 6-1, que originalmente su estatura estuvo rondando hasta los 6-3. 6-3, 6-4, hablaban de que era bastante similar a lo que era Dwayne Wade y de ahí entonces eso empezó a bajar un poquito. Y, realmente, cuando tú hablas de 6-1, 2-15, tú estás hablando de... Un tipo promedio. Promedio en el mundo, chiquitito en la NBA. Chiquitito en la NBA, pero estás hablando que es un tipo que físicamente se nota lo ready que está y el trabajo que ha puesto. El promediar tanto en puntos, pero a la misma vez también subir su número en asistencias, te deja ver que el tipo está jugando cómodo en donde está y que definitivamente Cleveland hizo lo que probablemente... Creo que, obviamente, la mejor decisión en ese caso, pero lo que yo te hablaba de que Darius Garland estaba en ascenso, para ellos fue como que, mira, magnífico que tú estés en ascenso, magnífico que Jared Allen sea All-Star, pero este es el caballo. Vamos a ponerlo aquí y trabajamos con él. A mí me impresiona mucho porque esa rotación de ese equipo, Ricky Rubio obviamente está lastimado, pero tú tienes a... tú tienes a Cary Slobber, que a mí me encanta mucho, el tipo de jugador que... Pero entonces tú tienes a Darius Garland y tú tienes a... y tú tienes a Donald Mitchell, que son los dos chiquitos, pero entonces tú vienes y te metes a un Evan Mobley, que es un 6-11 bien, bien atlético. Y un Jared Allen, que es 6-9, juega mucho más alto de un 6-9. Y es bien atlético. Y te conviertes en un equipo que aún teniendo dos Gareth de 6-1, es un equipo alto, porque los dos Fowall y el centro que tienes abajo son extremadamente atléticos, que tanto te juegan defensa dura como corren. So, este... Ahí creas ese buen balance que a lo mejor hubo gente que tenía miedo porque dicen, wow, nos vamos a poner demasiado chiquitos, pero no, para nada. Este... Ah, están luciendo muy bien. Sí, tienen un récord. Y el récord lo dice todo. Y le duele, y para tirar la pollita, el dolor que tienen que sentir los fanáticos de los Knicks, que pudieron haberlo tenido a él en ese equipo. Sí, pero ahora yo te tengo... Ahora yo te tengo otra cosa por acá. ¡Gracias!